y se queda tan ancho que sinvergüenza que sinvergüenza que sinvergüenza al niño así que vamos a ver hace tiempo no traemos nada de calle y vamos a ver un vídeo de batallas de calle 750 el mejor para eso está claro que es rimas que pararon batallas en la calle número 1 hace tiempo que no traemos nada y como de calle tampoco estoy muy 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 puesto pues seguro que descubrimos cositas aquí vamos a ver esto hay mucho miedo de topar hasta drácula, no, es dracuqueo que, 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 que quiere comenzar pero yo lo dejo al lado que, 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 quiere tirarme pero parece que hoy día yo empiezo pesado este rapero habla del polo norte, pa'l norte los polos la doctora polo te deja el polo con doctora y te deja este caso cerrado cerraísimo tú que de peña hay ahí, ¿no? está mi hermano de speaker 100.000 o sea, esto debe hacer 19 años, bro vos querés hablarlo, mi hermano querés con toda la rima y el problema lo voy a arreglar está bien el problema lo voy a arreglar acá te voy a bajar los... ah, no, para ah, ya se ha acabado con tu madre hago porno tu eres Harry Potter y te has fusionado con un orco tonto mejor insulto de la historia, bro otro nivel Otra vez no me pongáis la de la manzana, bro, ya Hermano, que parezco el creador del Candy Crush O sea, el Candy Crush, no, hermano Del Bustamove ese ¿Cómo se llamaba el de las frutas, bro? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba Poner ya de ponerme la puta manzana, por favor Por favor, hermano Parezco Steve, bro Gracias Torino47, hermano, por esos siete meses Te quiero, hermano Un besito muy grande Eso el Fruit Ninja ese A eso jugaba yo bastante, hermano Pero dejad de ponerme ya la manzana, hermano Dejad de ponerme ya la puta manzana, bro Dejad de ponerme la poma ya, bro ¿Quién es harta fama? Yo ahora yo te la hago mía ¡Sí, sí! ¡Venga, venga, 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 venga A ver qué dice, a ver qué dice A ver qué dice Te voy a fumar como un cogollo Te explico cuál es el problema de tu vieja Que me voy a comer su otra pierna como un muslito de pollo Pues no me extrañaría porque eres un gordo Tanto que me recuerdas a un cochinillo al horno Así que ahora te reviento A tu madre no le hicieron la cesárea Te la comiste por dentro Me lo he imaginado, ¿eh? Él masticando así Para salir ahí, para sacar cabecita Como gusano de seda en caja de Nike's nuevas ¿No? ¡Venga, venga, venga! Yo soy como un såro, pero un capotazo Porque soy José Cobás Yo amo ere, Barrio arriba Prima, aquí ya no hay cabida Donde coro al sadece Que te come es mi corrida Mis hermanos PISTO Les sonada más profundo Acabo con mis abuelos Porque soy el dios de este mundo ¡Oh, bopo, bopo! Procona, me mico, no hables puede Nieto ya de mierda Primo, vengo ya de frente Queremos ya ganarme Si eres poco inteligente Sin testimonio Y el demonio te clava el tridente ¡Uh! Te clavas el tridente Pero comes con tus papis Porque sabes que te pollo, mongolo Y lo hago de gratis Eres el dios de este mundo, vete con tu papi porque el mundo lo controlan los putos anunakis No me ganan ni de coña Los anunakis, tío Anunaki Barça ¿Qué te pasa, tonto, que te vaya por Pargelas? Dices que me trago tu corrida, vaya fiera Con el cuerpo que tienes, como mucha, y sale Nutella Y se queda, y se queda tan ancho, ¿eh? Sale Nutella Que sinvergüenza, que sinvergüenza, que sinvergüenza del niño, bro Papá, que le faltan agallas Él se va deprisa, no aguanta la brisa, aguantar la batalla Le da demasiado miedo, la piel se le eriza cuando él pasa la raya Ya ves que no puedo hacerlo en tu hip, no veo nada bueno, solo veo fallas No podés, ni siquiera venís para acá a improvisar Dice brisa, pero vos estás limpiándolo para brisa Mientras que la brisa para cuando me escucha rapear Yo es que después de, después de ver No, no, no sale corrida Sale Nutella Es que ya quitaría el vídeo, en verdad Es que estoy imaginándome un tío que se corre a Nutella, bro En verdad, todo el rato Qué guapísimo correrse Nutella, ¿eh, bro? Pelón y a merendar Si vienes en vivirí Yo vengo en vivirí Pero igual no te hacen finta Porque te mato con todo este R.A.P ¿Cuál, María? Si la niña no te pinta Yo soy el guasón, ve sonrisa Y no sabes el por qué Yo no sé por qué Pero no tengo ningún sentido Por eso el por qué Le encontré otro contenido Ten cuidado a quien le cuenta Sus secretos más prohibidos Que mañana serán lenguas Los que ayer fueron oídos Imaginaos que esto lo dice alguien Alguien de Que esté en una liga En una FMS, bro Esto es de lo mejor que he escuchado yo En verdad, mucho, mucho, mucho tiempo, ¿eh? Vi como la enlazan Déjalo, bro Perfecta, perfecta Perfecta ¿No entiendes que el virus es la corona? Está hablando Ah, pero esto fue Que esto fue antes del COVID, claro Esto fue antes Porque no hay nadie con O sea, yo creo que esto fue antes del COVID, ¿no? Que fue como que lo predijo O fue después del COVID Antes, ¿no? ¡Por el tiempo! ¡Cabro, no grites tanto! ¡Tienes que una sola! ¡Tienes que callas! ¡Te entrego las clonas! ¡Las pastillas! ¡Las medallas! ¡Los diplomas! ¡Y si queréis to... Hostia, en verdad Jason Momoa Desde que dejó Juego de Tronos Se vino un poco abajo, ¿eh? Pero bueno, ahí está Por lo menos está en sus batallicas A ver, Dani Es una réplica Atento Que encima tus propios amigos Prolongan tu sufrimiento Te represento Voy a destrozarte No voy a dudar En matarte en el tiempo Que prologan Mi sufrimiento Yo no me ofendo Sé que cuando más sufro Es cuando más aprendo ¡Uuuuuh! Me ofendo Que mantiene el rap Bueno que tengo Te ofrezco A ver, perros Aprende mucho en desfase Vos no aprendés Sos el típico alumno terco Que molesta en la clase ¡Uuuuuh! Una vez te desfase Te caso en la batalla Y hago que ahora vos fracases Ey, yo ya no fracaso Yo ya no tengo problemas Y si molesto en las clases Porque ya me celos ¡Uuuuuh! Cómo le contraargumenta todo el rato Me flipa A picar 500 en el show Siempre puede impresionarse Loco No me cuentes cosas, hombre Que yo te voy a crear Todo tu desorden Yo no me creo el mejor en el rap Es que no has escuchado nada Escucha tal deformes ¡Uuuuuh! Las cosas son así en la vida Y tienen la cara deforme ¡Uuuuuh! Cuéntales el secreto De que tu padre estorbe ¡Uuuuuh! 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 Que lo tirai todo, que lo tirai todo Que lo tirai todo, tío Lo va a tirar, tío Yo mato y luego aviso Solo te salvan videntes, tío Que idea, eh Vaya imagen, eh Vaya imagen, eh, bro Parezco el capo, hermano Vaya imagen, eh Buenísimo Buenísimo Ya está, fin Se cierra el parque y nos vamos, bro ¡Papá, papá! Que tú estabais ocupando Que yo estabais ocupando en el compás Con la pera en el alto Porque ganar no me importa Y este guán con la ñata que a mi baja Parece un dos Un ángulo y su sombra Esto no es cuadrado No me importa si tu freestyle está cuadriculado Porque yo gané por una nariz Y tú perdiste por esperar demasiado Me gusta demasiado, chaval Muchas gracias, Dani Moreno, barra baja 8 Por suscribirte con Prime, hermano Muchísimas, muchísimas gracias El punkster está muy zumbado, eh Pero es muy risas, tío, es el puto Vamos, un showman, un espectáculo Esto es muy España, por eso, eh Esto es muy, muy, muy España Claro, es que al final El otro día me dijeron si me veo una batalla de calle en Asturias Que era no sé cuándo y dije Sí, bro, voy Voy porque me apetece, porque yo hace que no hago una batalla En la calle, pues a lo mejor 15 años Y me apetece mucho, me apetece y lo voy a hacer Pero claro, al final los argumentos Pues va a ser, famoso rapero de Red Bull Que encima no ganas, me veo en tu espalda Como Chuty en cada jornada Vale, bro, pero bueno, voy a ir porque me apetece Vale, vale, vale Me encanta, me encanta Mira la cámara, me la he sacado, bro Me la he marcado, míralo Es que es lo mejor esto, en verdad Mira, 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 mira He parado una batalla, ¿qué hago? Pues me pongo como al hotel y celebrando Puto amo Puto dios Jefazo Me encantan estos vídeos Tío, sienten que no traíamos nada de calle Y me flipan, ahí me encantan Y creo que hay que dar también visibilidad y voz Porque hay una peña con un talento increíble Tío, 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 tío